Bienvenidos a Tacos de Papaya El día de hoy vamos a jugar ese famoso jueguito que se está haciendo muy popular en Roblox Me puse mis mejores ropitas para jugar 3 Twin Press A darle Ok Vale, es mi primera vez, así que sean gentiles, por favor Ok Estoy lista, al chile no ¿Cómo camino? ¿Y cómo selecciono las cosas? Ok No, así estoy bien Ok, no gracias, por favor, que no gracias Ay, ya entendí, esta es la zona VIP Y yo, ay, qué pendeja Ok, vamos a hacernos primero el cabellito A Club, ok, vámonos de putonas ¿Cómo me diría yo el Club? Al chile bien pinches atrevida, güey Bien coquesis ¿Cokeshiquia? No, no me gusta, no me gusta Quiero que literalmente me vean y digan Ah, su pinche madre, güey, esta morra está Ay, ¿cómo me quito el cabello? Ay, ay, ya entendí, ya entendí ¿Dónde, qué teníamos? Ayuda, policía Me voy a ver bien fea, por favor Que no, que este no Ayuda, por favor Ok, vamos a llevarnos estas botazas Me gustan estas botinas Sí, 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 botas altas Vamos a llevarnos una minifalda Botas negras, es lo clásico Ok No sé si me gusta, no sé si soy fan Aparte el cabello se me ve de la verga, ¿no? ¿Cómo me quito mi atuendo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Creo que este Este se vería muy chido Ay, no sé si me gustó ya No sé, no sé Ah, una falda Una falda que diga Derramo pasiones el día de hoy El día de hoy Vengo dispuesta a cachondearte, perro ¿Cómo la ves? A ver, ¿y acá qué hay? Este es el de mi cara, ¿no? A ver, mi carita Vamos a ponernos ¡Quimochiquia! ¡Uy! ¡Me gusta! Muy quimochiquia ¡Ya me quiero ir, güey! ¡Por favor! Ayuda, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Ya me sueltan? Ok, acá hay más ropita Necesito chones ¡Uy! 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 Esta faldita Igual en negra, basicona Y mi color de piel Ok Vamos a elegir Uno clarito ¿Por qué no tengo cara? No tengo jeta ¡Regresemos por jeta! ¡Déjenme ponerme una jeta, por favor! ¡Una jeta! Esta me gusta Ok ¡Ay, no! ¿Para ir al club? Creo que vas muy atrevida Vas muy deportiva, amiga Dos estrellas Vas muy deportiva Muy stylish No me gusta mucho Tú vas a ligar Pasa que en el club La gente te ve a bailar Y diga ¡Ah, su pinche perra madre! ¡Ay, cabrón! ¿Pero a qué club vas, mija? Me gustaron las manguitas Me gustaron un chingo Pero posa ¡Pósale, güey! ¡Infeliza! ¡Maldita infeliz! ¡Posa! ¡Posa para mí! ¡Posa! No posó Casi le bajó a las estrellas ¡Uy! ¡Uy! Esta me gustó, ¿eh? No me gustó su cabello Así que cuatro estrellas Pero esta me gustó ¡Ay, está posando! ¡Uy! Yo la veo en el club Y sí me le acerco Sí me le acerco al chile Me gusta, me gusta ¡Uy! ¡Wow! ¡No más! ¡Cinco estrellas! ¡Esta hija la chingada! ¡Wow! ¡Wow! No, sí se nota Cuando la gente Está a jugar esta chingadera Sí se nota Sí se nota el chile ¡Mija! ¿Entendiste club de soccer? Ya entendí Pues mira Fue un error Estás medio pendeja Te voy a dar Te voy a dar Tres estrellas Porque te confundiste Totalmente Totalmente Pero Pega Pega No hay pedo Otra que entendió Que el club de soccer No, a ver Ya se la paso a uno ¿Cuánto te llamas Lolita? Muy Muy extraño Muy suspichos Tu nombre Muy suspichos Qué chingados ¡Ahí estoy yo! ¡Woo! 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 ¡No hombre! ¡Posa perra! ¡Posa! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Postura 30! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Woo! 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 ¡Ay, Chile sí me la rifé! ¡Ay, Chile, Amanda! ¡Ay, Chile sí me la rifé! ¡Ay, no me gustan los espri... Los... Los así, mija Lo lamento mucho Te voy a dar dos estrellas No me gustan mucho No me gustan mucho No, es mi style No te quedas muy bien, Andy Aparte por tu tono de tol De... De tol De piel de tol ¿Qué? ¿Ok? No me gustan sus doble lentes Pero me gusta 2-3, eh No está posando Le iba a dar 4 estrellas Le iba a dar 4 estrellas Pero como no posó No ¡Gracias! ¡Ay! O sea, sí ganamos estúpidas ¡Neta ganó la última! ¡La última! ¡No! ¡La Sofie! ¡Le quitaron mi lugar a la Sofie! ¡No! ¿En qué lugar quedé? ¡En Octa! Neta, a nadie le... A nadie le gustó mi... Mi look, wey Pero, banda ¿Ustedes me ven en el club? Y yo creo que se... Se encienden conmigo Se prenden Yo no sé que hice mal ¡Vean! ¡Vean! Yo no sé que hice mal Alguien que me diga que hice mal ¡Fantasía! Ok Ok Sí, sí estoy lista ¡Ey! 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí A ver, el tono de piel y la carita no la vamos a dejar ¡Fantasía! Algo que diga al Fantastic Beach Vamos a ponernos... Vi que había unas alitas En algún pinche lado Unas alitas de murciégalo ¡Ahí están las alitas! Estas, 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 estas Estas, 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 estas Y vamos a ponerlas color moradita Sí, 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 sí Así, así, así Miren, una de un color Y otra de otra, estúpidas ¡No, hombre! ¡No, hombre! Me voy a ver bien vergas Y pompones, güey ¡No, no, no, no! Esta, güey A la verga, güey Voy a hacer una angelita o una diabla Moraditas, moraditas Moraditas, moraditas Vamos a llevarnos también un top Un top rosita Esperen, esperen Que digan... Un top moradito azul ¡Vamos a un hada! ¡Ya no sé si me gusta mucho! ¡Ya no sé si me gusta mucho! ¡Vamos a...! ¡Ay! Es que aquí está la ropa ¡Biche copiola! ¿Ya vieron esa hija la chingada copiándome? Vamos a ponernos una flor A ver, voltea para acá, mija No sé si me gusta mucho ¡Ahí está flor! ¡Ahí está flor! Porque somos... Somos hadas de la naturaleza Somos... Somos hadas Vamos a quitarnos esto Creo que este... Creo que este atuendo me gusta más como para una hadita Sí Déjenme quito la playera Onda, la estúpida playera ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Este! ¡Este se ve bien perro! ¡En color! ¡Ah, es solo la falda! ¡Chingada madre! En color... Como blanquito así Me gusta Vamos a quitarnos también la pinche falda Esta, ahí está Y la parte de arriba también la quiero Y esta también la quiero Sí, 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 sí Y en color rosita Y este... En morado también ¡Va, va, va, va! ¡Me gusta! ¡Vean! ¡Soy como Rapunzel estúpidas! Y ahora Las botatzas nos las quitamos Y el cabello también El cabello no está chido ¿Dónde putas era lo del cabello? ¿Alguien me cuenta? ¡Estoy bien perdida, policía! ¡Aquí, aquí, aquí! No, este es lo de la cara ¡Hagá hasta el cabello! ¿Qué es el cabello? ¡Eh! ¡Vamos a ponernos... ¡De Rapunzel! ¡Claro que sí, güey! ¡Mi rubia favorita! ¡Of course! ¡Me gusta! ¡Va, va! ¡Me gusta! ¡Se queda, se queda, se queda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta! ¡Vean cómo vamos quedando perras! ¡No mames! Si no ganamos estos Es porque la gente no tiene... No tiene sentido de la moda Al chile A ver, acá qué... ¡Uy! ¡Un teddy bear! ¡Ay, no! No tengo dineros Pero eso es para gente muy nice, ¿no? ¿Cómo es el moño? A ver, voltece Bueno, sí Un poquito exagerado Pero me gusta, me gusta No hay pedo, no hay pedo Aquí a veces Mientras más me pongas Mejor, creo yo Botazas Creo que esta es como de bratz ¡Uy! Y moradas Un morado como cachondo Como fuerte Mi rueda ya no baja Ahí está Ahí está ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué se...? ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡No mames! No, es que esa morra Está comprando Está comprando a los jueces De la chingada Creo que ya no me gustó Lo que tengo en la jeta Aquí arriba Tal vez esto ya no me gustó mucho Tal vez ¿O sí? ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! Coyares, corbatas ¡No! ¡Es que la pinche sirena está! ¡No, no, no, no! Está comprando a la gente Está comprando a la gente Una caja de regalos Porque yo soy tu hada madrina Soy tu hada Adra Tu hada miada A ver A ver A ver Es que por acá todo está muy caro Está carísimo De Francia y de París ¿Qué es esto? ¡Guantes! Claro que los necesito Claro que necesito unos guantes Pero blancos ¿Por qué no me deja cambiar el color a los guantes? ¿Qué colores estamos cambiando a los guantes? No, yo los quiero blancos Yo los quiero blancos Blancos, blancos Sí, sí, sí No, hombre, me veo perrísima ¡Ay! ¡Me la mamé! ¡Me la mamé! ¡Me la mamé! ¡Me la mamé! ¡Ya sé quién hizo ella! ¡No mames! ¡No mames! Le voy a dar cuatro estrellas Le voy a dar cuatro estrellas Porque es de las Wings ¡No mames! ¡Qué buena referencia de esta cabrón! ¡Es de las Wings! ¡Wings! Amigas, junto a ti Me tragué mi cabello ¡Ay! ¡Pozo, pozo, 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 pozo ¡Pozo, pozo, 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 pozo! ¡Ay! ¡Ay, qué perra! 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 ¡Pozo, pozo, pozo, pozo! ¡Eh! 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 ¡No mames! Tengo que ganar ¡Alice y el país de las Madre! ¡No mames! Esta gente está a otro nivel Es que esto no es justo Me ponen con gente muy pro ¡No mames! Me ponen con gente muy pro O sea, sale Lucy experta en modas, güey Yo aseguro de salir pendeja, güey Ni siquiera principiante pendeja ¡No mames! ¡Ay, las calcetas! ¡Las amé! ¡Ay, la cosa del ombligo la amé! ¡Hija de la chingada, güey! Anda muy pro Pero... ¡Ay! Pero no sé si me gustó mucho Vamos a ponerle dos estrellas No fue mi hit No fue mi hit Dos, tres Dos, tres Siento que hay mejores Va a salir la pinche sirena Y no voy a humillar a todas ¡Hija de la verga! ¡Muy básica! ¡No, amiga! ¡No! ¡No me das! Solo te pusiste las pinches alas E intentaste verte bonita ¡No! ¡No me das! ¡No me das ese toque extra! ¡Lo lamento mucho! ¡No me das! ¡No me das! ¡I'm so sorry! ¡Muy basic! ¡Muy basic! ¡Bien que frijona yo! ¡Esta perra mamona! ¡Hija de la chingada! ¡Hija de la chingada! ¡No me das! ¡No me das! ¡Nadando la estúpida! ¡Ah, güey! Compré a los jueces ¡No! ¡Ah, güey! ¡No voy a quedar en octavo banda! ¡Uh! Aunque sí me da vibes Como fantásticas Pues no tiene cara Y no tiene rosa ¿No? ¡No me das dos estrellas! Yo creo que se le fue el internet Otra que se le fue el internet O no supo qué chingadas va a hacer ¡Está desnuda! ¡Está! ¡No la vean! ¡Bichos perro tíos! ¡Está encuerada! ¡Está desnuda! ¡No la watchen! ¡No la watchen! ¡Ya los mío cochinos que son! ¡No la watchen! ¡A huevo! ¡No quedé en octavo! ¡Otra pinche sirena! ¡Y llega nadando, güey! ¡Qué perro coraje! ¡No! ¡Es que ya es compra! Pero mira, está muy básico, güey Está muy básico La neta, nomás te compraste Dijiste, yo con dinero aquí gano, güey ¿Pusiste dineros? ¡Nah, nah! ¡Nah, nah! Con esas pendejadas a mí no me vengas ¿Con tu dinero? A mí no me vengas ¡Pues al Chile sí se lo merecían ellas! ¡Al Chile! ¡Al Chile sí se lo merecían, banda! ¡Sí! ¿En qué lugar quedé? ¡El sexto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, huevo, banda! ¡No quedamos tan mal, estúpidas! ¡Iren! 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 ¡No quedamos tan mal! ¡Uh! Pues bueno, no quedamos tan mal, güey Al Chile, pinche gente que nomás compra Robux Y cree que con eso nos van a comprar, ¿no? Cuando uno nace con el estilo Nace con el estilo Nos vemos en la próxima ¡Chau, chau! Chau, chau, chau! Chau, chau! Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Gracias!